Es el jefe de gabinete del municipio de Tandil y tiene la gentileza de atendernos Oscar, Rodolfo y Claudio aquí en la radio del Canal del ECO. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Rodolfo, Claudio, un gusto como siempre. Gracias, gracias por aceptar el desayuno. Bueno, el día después de un día muy movido, hoy creo que no va a ser menos, pero ¿qué repercusiones, Oscar, bueno, del nuevo criterio local de evaluación de fases y toda la repercusión nacional y hasta internacional que ha tenido a nivel periodístico esta decisión de Tandil? Bueno, la verdad que nosotros venimos ya de hace 15, 20 días atrás en comunicación con provincia proponiendo un sistema distinto y nos preocupaba el tema de la fase 4, donde había distintos rubros de las actividades económicas que quedaban sin poder desarrollar su propia actividad. Habíamos mandado notas a la provincia pidiendo una fase 4 flexibilizada, me acuerdo, un viernes unas reuniones que tuvimos, que eso no se pudo llevar adelante. y la verdad que tampoco tuvimos muchas respuestas a nuestros pedidos de parte de provincia y lo que también visualizamos es que lo que pasó la última semana en Tandil, que aquellas actividades que no estaban autorizadas a funcionar en fase 5, una gran parte de ellas funcionaron y además también hicimos un recorrido por las distintas ciudades de la provincia que están en fase 4, que hoy es casi el 60% de lo que es el interior, descontando el AMBA. Y la verdad que en todas las ciudades lo que nos han dicho es que todas las actividades están funcionando sin que el Estado pueda intervenir, porque es difícil salir a clausurar un comercio después de tanto tiempo sin trabajar. Y bueno, nosotros fuimos madurando una idea que no difiere demasiado de las fases que la provincia ha establecido, porque me gustaría hacer una correspondencia entre la decisión adoptada a nivel local y las decisiones adoptadas por provincia en el sistema de fases. La fase verde para nosotros es la fase 5 de provincia, donde todas las actividades están habilitadas y en nuestro caso proponíamos una reducción del 50% de las capacidades y una restricción horaria en muchas de las actividades. La fase amarilla, que es la en la que se encuentra Tandil, es una fase 4 para nosotros, es la fase 4 flexibilizada que pedíamos, una o una 5 con restricciones, también la llamábamos, que era la posibilidad que todos los vecinos de Tandil puedan desarrollar sus actividades con determinadas restricciones, con una apertura solamente del 25% de la capacidad que tienen y la fase, y el semáforo rojo sería la fase 3 de provincia, donde en determinadas circunstancias se paraliza toda la actividad, excepto la actividad esencial. La verdad que si uno analiza lo que viene pasando en estas últimas semanas, difícilmente Tandil en el corto plazo vuelve a estar en fase 5, porque para poder estar en fase 5 hay que tener dos semanas seguidas consecutivas con menos de 14 casos en cada semana, y ustedes están viendo los resultados que Tandil viene teniendo en una circulación comunitaria de virus, como ya se ha dicho, que difícilmente pueda estar en una fase 5, con lo cual, digamos, o teníamos que mirar para otro lado y dejar que las actividades funcionaran sin que el Estado municipal las pueda regular, o tomamos una determinación, que fue lo que se hizo, de determinar una cierta forma de actividad, de tal manera que el gran porcentaje de estos vecinos que no podían funcionar en fase 4, mirarlos como se fundían, esa era la única alternativa que teníamos, y si no, digamos, mirar para otro lado. Bueno, el Intendente y el equipo hemos trabajado bastante y hemos discutido bastante también esta decisión que se ha tomado, y fundamentalmente también tiene que ver con la previsibilidad, digamos, con las alertas tempranas, y además con la decisión de en qué color de semáforo está por parte de aquellos expertos de la salud, que nada tiene que ver el poder político acá, sino que serán los profesionales quienes determinen cuáles y cuán comprometido está el sistema de salud local. Entonces, en base a eso, se activarán cada una de las zonas. Ustedes piensen que probablemente, como se ha manifestado por los expertos, hasta que aquí no esté la vacuna, vamos a tener que seguir con este tipo de situaciones. Y la verdad que si no flexibilizamos, si no adaptamos cada una de las medidas que hay que tomar a los territorios, difícilmente se pueda seguir transitando en los meses venideros, que la pandemia además nos va de palar, ¿no es cierto? Estas modificaciones que, bueno, de sus palabras se desprende que sería una especie de blanqueo de una situación que de hecho está ocurriendo en distintos municipios, ¿qué consecuencias legales puede llegar a tener para el Intendente, para el equipo de gobierno al, bueno, diferenciarse de la provincia? Te escuché muy cortado, pero... Lo consultaba sobre, digamos, las eventuales consecuencias legales que puede llegar a tener esta diferenciación que toma Tandil, que toman los funcionarios de Tandil, de la normativa provincial. Bueno, nosotros creemos que no... Al menos lo que han dicho los abogados es que no hay una contradicción del tipo legal. De cualquier manera, digo, nosotros tenemos que gobernar para la ciudad y la provincia tiene que gobernar para los 135 distritos de la provincia, dentro de los cuales estamos incluidos. Nos parece que los argumentos que hemos manifestado son sólidos. Nadie puede dudar de que el Intendente Lungui va a priorizar la salud sobre otras cuestiones, porque uno de sus pilares, de su gobierno, ha sido el cuidado de la salud de todos los tandilenses. Desde aquella situación del levantamiento de la clínica hasta Chacabuco y estos 16 años de gobierno han demostrado que el Intendente Lungui su prioridad claramente es la salud. Y este esquema que nosotros proponemos está claramente definido por preservar la salud fundamentalmente por sobre cualquier cosa. Ahora, tampoco vamos a preservar la salud y vamos a mirar sin tomar ninguna determinación como muchas actividades y muchas personas que han tenido toda su vida para el desarrollo de distintas actividades se terminen sin poder desarrollarlas con un impacto en la salud mental, en la salud emocional, de perder todo lo que han construido durante toda su vida y nosotros echarle las culpas a la provincia que estamos en fase 4 y que no podemos hacer nada. La verdad que quien gobierna tiene que tomar decisiones y tiene que tomar también las consecuencias y las ventajas que esto produce, ¿no es cierto? Y en eso estamos. Por eso que también el día domingo tuvimos una buena reunión con todos los sectores que tienen que ver con la economía de la ciudad, fundamentalmente con todas las actividades económicas, las cámaras, las representaciones sindicales, y hemos alcanzado un acuerdo que permite, digo, esto que hoy decía, que en otras ciudades ocurre que estas actividades están abiertas, nosotros hemos logrado un acuerdo que nos permite que cuando las cosas estén bien todos podamos avanzar un poquito más hacia ese semáforo verde con determinadas restricciones. Cuando las cosas estén complicadas en este gran acuerdo retrocederemos un poco con un 25% de la ocupación y si el sistema de salud local está en riesgo, por supuesto que vamos a ir hacia el botón rojo cesando con todas las actividades. La fase 4 nuestra, la fase 4 de provincia, respecto al color amarillo de nuestro semáforo, nuestra situación es más restrictiva que la de la provincia. ¿Por qué? Porque la provincia, la fase 4, dice que actividades son las que pueden funcionar pero no le pone ni siquiera una carga de qué cantidad de personas pueden estar y quién no. Y además, en la fase 4 de provincia, la gastronomía no tiene límites. En el semáforo amarillo nuestro, las restricciones son del 75%, pueden funcionar con un 25% de ocupación. Y además, la gastronomía también tiene restricciones. Entonces, digamos, no es una libertad absoluta para desarrollar en Tandil descuidando la salud. Todo lo contrario. Hay restricciones que ponen a la salud como prioridad, pero también con la mirada puesta en aquellos vecinos que no pueden desarrollar sus actividades. Estamos hablando con el ingeniero Oscar Terucci, jefe de gabinete. Oscar, usted hablaba de la reunión que tuvieron el domingo con los sectores productivos. Desde la oposición, ayer en un comunicado del Frente de Todos, hoy en el diario El Eco, Rogelio y Parraguirre, deja claro que se dejaron afuera muchos sectores que quizá no tengan que ver con la producción, pero sí con decisiones, digamos, o que pueden aportar también su opinión. Hablaba de la universidad, hablaba de los médicos, de las enfermeras que estaban ahí en la trinchera. ¿No faltó también, digamos, un consenso con estos otros sectores? Yo mencioné dos, pero en el comunicado del Frente de Todos mencionaban a más sectores. Lamentablemente, ayer subimos al Consejo Deliberante con las autoridades de salud, con Gastón Morando y Matías Tringler, nos reunimos con los presidentes del bloque, lástima que Rogelio no estuvo porque se lo hubiésemos explicado de cuáles fueron los motivos. La verdad que la prioridad en esta situación, como hablábamos de situaciones que tenían que ver con la economía, lo hicimos con los sectores económicos, pero también, digo, en esto pasada la reunión se le dio traslado del proyecto de decreto a la universidad y se le dio traslado también a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica, a las dos comunidades religiosas para que también tuvieran conocimiento de esta situación, algunas de ellas la Iglesia Evangélica adherido al decreto, pero nos parece que digamos, hay situaciones en las que hay que trabajarlo muy rápidamente, la verdad que también sí nos hacemos cargo de que se precipitaron los tiempos porque nosotros teníamos previsto una reunión con los presidentes de bloque para el lunes a las ocho y media de la mañana para darles a conocer la situación, pero bueno, la verdad que el domingo cuando se hizo la reunión con las organizaciones hubo que darle traslado del documento para que lo pudiesen compartir con las organizaciones o con los miembros de las comisiones directivas, ya cuando quisimos reaccionar el documento estaba en todos lados, inclusive publicado en los distintos medios, en ese momento también tratamos de tomar contacto con el jefe de gabinete pero ya era tarde, pero bueno, la verdad que no se trató de dejar afuera a nadie, ayer la reunión en la comisión en la presidencia del Consejo del Liberante fue buena, pero bueno, del frente de todos no hubo nadie. Oscar, ayer en la conferencia de prensa tomo algunas de las palabras suyas de recién pero haciendo referencia a algo que dijo el intendente ayer, dice y un periodista se apuró haciendo referencia obviamente a un periodista aquí del Ecomultimedios citando a la calle Yrigoyen, ¿qué quiso decir el intendente con eso? Un periodista se apuró. Ustedes saben a qué se refería el intendente. No, se lo pregunto porque, a ver, van ya tres situaciones en que no alcanza a salir la noticia que hay un periodista que la llama a la ministra de gobierno para que reaccione en el mismo momento porque ni siquiera hubo oportunidades No, no digo que esté mal sino dije que está mal No, no dije que está mal Pero de alguna manera lo cuestiona No, para nada No, no, para nada para nada Pero digo, lo cuestionó el intendente digo, si el periodista se apuró a algo es porque la información evidentemente salió de algún lado Correcto, evidentemente habría que mirar un poquito para adentro si hay alguna filtración Sí, a ver, yo lo voy a plantear en mi caso En mi caso me ocurrió lo mismo cuando yo hice un comentario sobre el decreto presidencial y la verdad que me sacaron absolutamente de contexto la información que le pasaron a la ministra de gobierno pero digamos la verdad que no quiero entrar en estas situaciones cada uno sabe de las responsabilidades que tiene y de la manera de trabajar y yo lo respeto no pasa nada me parece que la cosa no va por ahí ayer también vi a varios periodistas de acá justo ayer prendí el televisor la vi a Andrea Sánchez también defendiendo muy bien y explicando muy bien la situación de Tandil digamos también me dijeron que vos Claudio también estuviste en TN digo son salidas me parece que están buenas que Tandil nosotros ayer se habrán dado cuenta que deliberadamente no quisimos hacer medios nacionales porque nos han llamado más de 140 medios para poder salir no quisimos hacer medios nacionales nos parece que sería por ahí tensionar inclusive más las reuniones las tensiones con la provincia nosotros tenemos que gobernar Tandil la provincia nos tiene que gobernar a Tandil también tenemos cosas por delante la semana que viene el martes el intendente había puesto a disposición del gobernador una reunión con la gente de la empresa Globan que está desarrollando una inversión muy importante mayor a 13 millones de dólares acá en la ciudad la tenemos prevista la tenemos programada seguramente la vamos a hacer por ahí también va a dar oportunidad para charlar un poco con el gobernador y seguramente las tensiones se irán aflojando porque vamos a demostrar que no estamos haciendo nada que la provincia no tenga también en funcionamiento digamos nosotros estamos convencidos que nuestro amarillo es la fase 4 de provincia con la posibilidad de que un gimnasio pueda trabajar un espacio cultural pueda abrir y las cervecerías también puedan funcionar ese es el objetivo de nuestro trabajo defender a los vecinos de Tandil conservar y preservar la salud por sobre todas las cosas pero que cada uno pueda desarrollar sus actividades como lo ha venido haciendo con determinadas restricciones y de verdad además tenemos que decir que todas las restricciones y todos los protocolos que se han puesto en marcha en Tandil se cumplen vamos a estar muy fuertemente también recorriendo todos los lugares para aplicar el rigor que se tiene que aplicar en el caso de que no se cumplan con los protocolos que están establecidos correcto Oscar volviendo a la anterior en realidad la pregunta se la tendríamos que haber hecho al intendente ayer en la conferencia de prensa pero obviamente no podíamos preguntar todo con respecto al tema de un periodista que se apuró digo un periodista no se apura ni se deja de apurar digamos cuando tiene la información la brinda y sobre todo bueno habiéndose chequeado y tratando de escuchar las dos campanas pero esto es una reflexión no más que eso Oscar a mí me parece correcto y coincido con vos lo que también hay que tener cuidado de no extraer determinadas cuestiones de una nota para ponerla de otra manera y que se pueda malinterpretar digamos también hay que tener honestidad en cómo se transmiten las cosas está bien digamos son criterios pero creo que vale por ahí esta charla también como para no digo aclarar las cuestiones pero sí por lo menos puntualizar algunas cosas no quiero monopolizar la charla lo dejo a Rodolfo bien por acá alguien preguntaba digamos en Vela no tenemos casos podemos llegar a estar en una fase 5 o puede por ejemplo Vela o Gardey tener su propio protocolo así como Tandil tiene algo independiente de la provincia a ver Tandil y Gardey tienen casos no tienen casos activos pero sí han tenido cuestiones bastante complicadas ustedes mismos han publicado digamos que Tandil Vela no dejaba entrada viajantes de Tandil hay cuestiones complicadas y además dentro del territorio hay libertad de movimiento con lo cual la circulación que hay en Tandil puede tranquilamente estar en un minuto en Vela o en Gardey porque digamos hay un tránsito libre entre las ciudades porque es domicilio del mismo territorio o sea que el semáforo vale para Tandil en su conjunto correcto acá el concejal Rizo nos decía no fuimos a la comisión de salud porque el hecho ya estaba consumado y por otro lado nos decían también lo invitan a Iparaguirre cuando ya la resolución estaba tomada haciendo referencia a esto que usted mencionaba como una lástima que Iparaguirre no hubiera estado en la reunión de ayer Sí Nilda Fernández la decisión ya estaba tomada pero Nilda Fernández fue escuchar lo que íbamos a informar me parece que como una cuestión de cortesía cuando alguien sube a una reunión programada en el Consejo Deliberante más allá que no esté de acuerdo con la decisión adoptada es una cuestión de cortesía y respeto lo menos que debe hacer es ir me parece Estamos conversando con Oscar Terucci el jefe de gabinete acá del municipio de Tandil bueno evidentemente la repercusión que ha tenido todo esto ha sido muy grande ustedes suponían planificaban semejante repercusión y a partir de esto ¿cómo queda la relación con la provincia a partir de ahora? Bueno con la provincia nosotros aspiramos a que las relaciones sigan como venían buenas con buen diálogo y con la responsabilidad que tenemos nosotros de gobernar una ciudad importante como es Tandil y la provincia trabajando a la par como lo hace con cualquier ciudad del interior o de la provincia de Buenos Aires nos parece que como recién les decía creo que también hubo muchas declaraciones sin tomar conocimiento de cómo se iba a desarrollar este nuevo esquema que Tandil proponía también no difiere en absoluto no difiere en absoluto de lo que la provincia tiene en las fases no difiere en absoluto solamente con algunas restricciones de actividades pero no difiere en absoluto Oscar pero perdón pero si no difiere en absoluto hubiéramos seguido con eso digamos algunas diferencias hay y el intendente no lo pudo convencer a Bianco porque terminaron contándose pero a ver digo las diferencias que hay son las diferencias que venimos marcando de hace 20 días atrás nosotros hemos mandado dos veces dos proyectos distintos con alternativas con propuestas poniéndonos a disposición de la provincia para charlar sobre las particularidades nos parece y lo hemos dicho de hace muchísimo tiempo cuando acuérdense ustedes la primera cuestión fue cuando nosotros hablamos de una zona distinta entre el interior y el AMBA que me parece que las decisiones macro que se toman a nivel nacional y a nivel provincial luego tienen que darle la libertad a los intendentes que las puedan adaptar a su territorio no hay territorios iguales en la provincia está claro que no hay territorios iguales nosotros tenemos Rauch Lobería Ayacucho Juárez que son poblaciones entre 15 y 30 mil habitantes que no es lo mismo que Tandil que tiene 140 mil habitantes no es lo mismo la composición comercial no es lo mismo la composición institucional es absolutamente distinto entonces pretender que una fase rígida como es la que tiene la provincia de Buenos Aires los intendentes no la puedan adoptar a su territorio la verdad que es bastante complicado y más cuando una cosa sería una crisis de un mes 20 días pero acá estamos hablando que arrancamos el 20 de marzo hoy estamos a no sé ni qué fecha es hoy de septiembre pero además que vamos a tener que seguir así hasta que esté la vacuna que probablemente la vacuna vaya a estar pero de ahí a que nosotros nos vayamos a vacunar probablemente pase un año más entonces digamos si no le dan flexibilidad a los intendentes y los quieren tener atados de mano y eso interpretan que es una rebelión contra la provincia la verdad que están interpretando mal las cosas sinceramente lo digo hay una realidad de lo que usted dijo Oscar que tiene que ver con las cosas que se plantean desde provincia y luego lo que va ocurriendo o la vista gorda que se hacen en algunos municipios inclusive del Gran Buenos Aires en cuanto al funcionamiento de comercios digamos lugares que están en fases muy restrictivas con comercios prácticamente abiertos digamos en eso creo que no se le puede dejar de darle la razón a Tandil bueno yo anoche estuve mirando un poco de televisión que no había podido ver en ningún lado me llegaban mensajes pero la verdad que no pude ver nada y me quedé mirando anoche un poco animales sueltos que me enganché con lo que estaba pasando con la policía y la verdad que veía imágenes de la matanza de distintos ciudades del del AMBA que están en una situación muy complicada muy complicada y veía el grado de circulación que tienen plazas enteras con compuestos con gente en la calle vendiendo digamos y ahí la provincia no dice nada no actúa y nosotros queremos que abran una parte de nuestra actividad económica con determinadas restricciones le estamos permitiendo el 25% de lo que puede funcionar que hasta algunos ni siquiera les es rentable pero por lo menos allá al final del túnel pueden ver la luz y si eso se toma como una rebelión desde el interior la verdad es subestimar a los intendentes del interior que no pueden tomar una decisión por sobre la rigidez que la provincia establece en una situación que estamos hablando que por lo menos va a superar el año por lo menos bien en cuanto a bueno esto de las fases y las normas provinciales son de cumplimiento optativo u obligatorio es la otra consulta que surge de todo esto digamos lo de las fases las fases y todas las normas y todas las normas que vienen de provincia las resoluciones de la provincia ¿puede un municipio no cumplirlas? bueno de hecho les estoy diciendo que no se cumple yo la semana pasada hice un relevamiento por distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires que tengo contactos de colegas secretarios de gobierno jefes de gabinete y en algunos casos este he preguntado cómo estaban funcionando qué actividades estaban funcionando y en algunos lugares voy a dar ejemplos concretos Junín Bahía Blanca eh Olavarría que me han dicho la verdad que se nos complica absolutamente porque la gente abre la gente no respeta porque no da más no tiene un mango no puede pagar el alquiler no puede tener disponibilidad de dinero de su propia actividad no se puede reconvertir entonces es bastante difícil cuál es que yo me quede sentado en mi escritorio como atiendo cantidad de gente todas las mañanas y cuando vengan a preguntarme ¿podemos abrir? no en fase 4 usted no puede abrir pero mirá pero esto no no puede abrir entonces se lo tiro a la provincia pero de la provincia tampoco tengo muchas respuestas ¿eh? Teruggi se ha hecho acá hay fondos hay fondos que están previstos para la cultura para el turismo y acá no ha venido nada y acá ni en ningún lado ¿se ha hecho alguna evaluación entre lo que sería esa fase 4 de provincia y este semáforo amarillo ¿cuántos puestos de trabajo se incorporan? bueno nosotros estamos nosotros estamos hablando de en comercio comercios exclusivamente más de 150 comercios bien para ir cerrando Oscar una de las cuestiones que generó polémica ayer entre Tandil y provincia tiene que ver con el número de camas de terapia intensiva que hay en la ciudad de Tandil ¿cuántas camas hay hoy habilitadas y cuántas están ocupadas Oscar? no no tengo ese dato o sea de cuántas están ocupadas tengo un dato de ayer que no sé si es el que se corresponde con hoy digamos no pero bueno el de ayer aunque sea en Tandil una cama con COVID en terapia y tres camas en terapia intermedia no perdón en el sanatorio Tandil camas ocupadas no importa digamos cuál sea la patología no lo tengo no lo tengo bien y la cantidad de camas digamos disponibles ese número lo tiene no la cantidad de camas creo que son alrededor de 35 camas disponibles o potenciales no no camas camas con equipamiento para poder respirar un paciente correcto con respirador y todo 35 camas bien Oscar no sé si queda si queda algo por decir nosotros le agradecemos por supuesto su tiempo no por favor gracias a ustedes nada pedirles que que sigan informando este que la ciudad y los vecinos se queden tranquilos que el intendente tiene como prioridad su prioridad la salud no va a poner en riesgo la salud de los tandilenses por sobre la economía eso está muy claro pero también dentro de este equilibrio hay que tratar de que todos los vecinos puedan llevar en esta pandemia este una salud aceptable desde lo psicológico desde lo emocional y me parece que para eso como nos pasa cualquiera tenemos que tener la posibilidad de desarrollarnos este y en ese sentido fue que se han tomado las decisiones a nivel local sin intentar polemizar ahí se nos cortó el audio se cortó el audio pero es por un instante nada más a ver Oscar si lo seguimos escuchando sí ahora sí ahora sí ahora sí no le agradecía a ustedes por la oportunidad de poder transmitir este y bueno y por el respeto que tienen siempre para con nosotros muchas gracias Oscar Terucci el jefe de gabinete aquí con la radio y con el canal del diario Bueno ahí está un desayuno extendido hemos charlado de